No sé bien, todo acabó, tu amor me dejó, no entendí por qué fue así, tú te alejaste de mí. No sé bien, cómo pasó, sé que el culpable fui yo, no entendí por qué fue así, por qué te vas de mí. No sé bien, cómo pasó, sé que el culpable fue así, me da igual, cómo volverás, tú te vas, me da igual, cómo volverás. No sé bien, cómo volverás. No quiero sufrir más, tantas palabras, tantas mentiras, tu sonrisa era la medicina. Ya acabó, no aguanto más, no quiero volver atrás. No. 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 Me da igual Tú, tú te vas Me da igual No volverás No volverás